El abogado Osvaldo Sosa fue detenido en la tarde de ayer en el barrio Boquerón de Ciudad del Este, luego de permanecer varios meses prófugo de la justicia. El mismo está sindicado por supuesta complicidad en una causa judicial sobre trata internacional de personas. En un allanamiento de su estudio jurídico en marzo de este año, una comitiva fiscal y policial había requisado 20 pagarés firmados por varias supuestas víctimas. Según datos, Sosa es abogado de Ángel Flecha Barrios, imputado por trata de personas con fines de explotación sexual y con orden de captura, a quien habría prestado sus servicios de manera ilícita para cobrar los pagarés firmados por las víctimas, que serían a cuenta de la financiación de viajes a España. Según datos, en el Alto Paraná existiría una red criminal dedicada a la trata de personas. El modus operandi se detectó mediante un trabajo coordinado de investigación efectuado entre las autoridades de Paraguay y España. Él estaba interín que llegó a su oficina, personal de esta montó vigilancia para poder realizar la detención en la vía pública, desde julio de este año. Desde julio, ¿por qué he hecho específicamente? Trata de personas. Trata de personas, pero no se sabe detalles de la situación de él. Hay detalles, pero está en investigación, motivo por el cual no podemos revelar todavía. Pero se habla de niños, de personas adultas, ya que podrían ser víctimas. Y hay potenciales víctimas, no te puedo decir si son niños o... Pero hay víctimas, por medio. ¿Para nivel nacional o internacional? Nacional e internacional. La investigación realizó la Fiscalía de Trata de Personas a cargo de la doctora Teresa Martínez, pero la orden de detención fue manada por el juez Miguel Tadeo Fernández, de garantía de la ciudad de Asunción. Gracias.